Miren, esta es la casa, para acá es cuarto, entonces de noche comenzamos a escuchar unos pasos extraños, que fue que se fue corrompiendo esto, hay que salir mi gente, hay que salir, porque la cosa es en serio, la cosa es en serio. ¿Será que me matan, si yo me voy a vivir a la hoja? Abajo, poco años sin verte, 23 años, desde hoy otra vez se inician las fiestas bongueras. Hacemos otra fiesta acá para que quede bien y elegante, porque ya los grillos bailaron y quieren bailar otra vez, y nosotros tenemos el meli aquí. Acuérdate. Pero yo sé dónde estaba mi casa, porque yo no voy a saber dónde estaba mi casa. Hay días que yo sueño en lo que, en lo que nosotros dejamos aquí. Sí, aquí tenemos muchos recuerdos. ¡Uh! Si nos mandaron el foco pa, ahí qué haces, pa? No, 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 no.